Mil kilómetros he caminado, buscando el olvido de un cruel sentimiento Y no logro poder olvidarlo, porque más se grabas en mi pensamiento Siete noches que llevo sin verte, son siete puñales clavados en mi alma Son tan crueles heridas de muerte, que mi pobre vida no encuentra la calma No me sigas quitando la vida No me mates, por Dios te lo ruego Que me tienes el alma partida Y me siento en un lecho de fuego Si llegaras de nuevo a mi vida Como el sol que nace en una alborada Si me dieras la gloria que espero Al darme en tus ojos tu linda mirada Si me niegan su luz las estrellas Y en la primavera su aroma las flores Que me importa si tengo en tus besos La miel y el perfume que dan tus amores No me sigas quitando la vida No me mates, por Dios te lo ruego Que me tienes el alma partida Y me siento en un lecho de fuego